Hola. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Este es un ciclo de exposiciones y conferencias que organizamos con Franco Passarelli en el marco del segundo encuentro Archivos por Efectos, que va a tener lugar del 14 al 16 de agosto en Resistencia Chaco. Durante esos tres días vamos a encontrarnos en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas y en el Centro Cultural Guido Miranda para ver películas, documentales y noticieros que han sido rescatados por el trabajo de distintas cinematecas provinciales. Entre esas cinematecas cuentan el Archivo Zapucay Fernando Birri de Santa Fe, el Departamento de Documentación y Archivo de Cine de la Universidad Nacional de Tucumán, el Museo del Cine Pablo Ducros Hicken de Cava, el Archivo de la Memoria Audiovisual del Nordeste de Corrientes Capital, el Instituto de Investigaciones Geohistóricas en Chaco, el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones y el Archivo y Biblioteca Históricos de la Provincia de Salta, así como también vamos a ver una parte del trabajo realizado por Hernano Campo en La Rioja. Bueno, junto con Franco hemos reunido estos materiales en tres programas que distribuidos en tres días van a ser proyectados en las salas de Lido Miranda, así que les invitamos a seguirnos en las redes del IGI, del NEDIM y de Archivos por Aspectos para ir siguiendo la grilla de eventos. Hoy contamos con una exposición del doctor Mariano Bellis que va a abordar algunas imágenes y materialidades que ofrece el programa Cine, Pueblo y Democracia del Segundo Encuentro. Mariano Bellis es doctor en Historia y Teoría de las Artes, es magíster en Análisis del Discurso y licenciado en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente en la carrera de Artes de la misma institución y de la carrera de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes. Es investigador en el Instituto de Artes del Espectáculo. Bueno, ahora le dejamos a él con una exposición. Hola, buenos días. Muchas gracias, Franco, Agustina, por esta invitación y esta posibilidad de revisar este material y compartirlo y pensar a ver si surgen algunas ideas al respecto. Lo primero, antes de plantear algunas hipótesis para pensar el material, lo primero me gustaría pensar dos cosas. La primera es la importancia de revisar este material para pensar alguna forma de reescritura de la historia del cine argentino. Me parece que hay una tendencia a pensar el cine nacional exclusivamente en términos porteño-céntricos, diría. Me parece que revisar esta producción permite revisar formas muy concentradas de pensar el cine argentino. Creo que ahí vemos unas omisiones que muchas veces no se reconocen o no se perciben con claridad, con lo cual diría que el primer mérito del trabajo que están haciendo es poder complementar una mirada más amplia de lo que es el cine argentino. Y la segunda es pensar las particularidades de este cine que ahora muchos estudios piensan desde la guía del cine regional y que también implica pensar especificidades, formas de producción, formas de preservación en la actualidad, que creo que habilitaría un estudio muy detenido de la forma en la cual las instituciones, Agustina que mencionabas, universidades, fondos, departamentos de artes pueden servir para asegurar la preservación de este material audiovisual. Yo propuse otro recorrido por este material, lo organizaría con una pregunta que deriva de uno de los títulos de las películas para ver que es, yo diría cómo se filma al pueblo o diría cómo se filma el pueblo. Diría que es una pregunta que obsesiona a la teoría en general, a la teoría cinematográfica en particular y a la crítica de América Latina en particular. Diría que desde autores como George D. Diverman que piensa un poco la idea del retrato de grupo para pensar cómo aparece el pueblo figurado en distintas películas desde Eisenstein a Pasolini pasando por otras instancias intermedias. A intelectuales argentinos, pienso como Gonzalo Aguilar que piensa también en el cine militante latinoamericano y de qué manera parecía enunciado el pueblo en ese material. Hasta un libro que salió esta semana que se llama Un pueblo en disputa, el pueblo en disputa de Iván Pinto, un investigador chileno que revisa un poco algunas formas un poco más complejas de pensar cómo se filma el pueblo, cómo el cine político imaginó modos de filmar al pueblo. Digo esto para ver que es un tema sobre el que se escribió mucho, pero esa escritura elige ciertos objetos de manera prioritaria. Pensar ciertas películas que son películas muy ineludibles para pensar este problema. Y creo que el material con el que ustedes están trabajando y este material que me permitieron ver posibilita también otros recorridos y formular también otras preguntas. La primera es que, por supuesto, antes de decir cómo se filma un pueblo, podríamos decir, bueno, ¿qué es un pueblo? Como primera pregunta, ¿no? Como si fuera tan obvio, como si la respuesta fuera tan natural. ¿Qué es un pueblo? Y de ahí dos preguntas inevitables, que es cuál es la forma de homogeneidad, pero también de heterogeneidad en el interior de ese pueblo, ¿no? Porque muchas veces la postura más extendida imagina a un pueblo homogéneo, un pueblo sin fisuras, sin conflictos, sin dilemas. Y creo que no tiene nada que ver con la experiencia de lo que uno después percibe que es un pueblo. Pero por otro lado, ¿cuáles son las distinciones en su interior? ¿Qué pasa con cuestiones vinculadas con identidades sexuales? ¿No? De alguna manera pensar que hay un montón de cosas que agrietan y complejizan un poco qué se supone que es un pueblo. Entonces diría que lo primero que habría que pensar, imaginar un poco, es que más que lo que el pueblo es, creo que podríamos reflexionar acerca de cómo se lo filma. Y si quizás la pregunta sería si el pueblo es un a priori que el cine filma, o si el pueblo es aquello conformado por la mirada cinematográfica. Quiero decir, hay un pueblo y el cine lo registra, o es el cine el que lo produce y de alguna manera configura determinadas imágenes del pueblo que tienen después efectos y consecuencias sobre también esto que podríamos llamar la historia, el universo histórico, para pensar un poquito. Yo diría que algunos de los materiales que ustedes están viendo son materiales que permiten ver que esa pregunta se puede responder de muchas maneras distintas, que hay como muchas posibilidades diversas de pensar cómo filmar el pueblo, desde algunas más clásicas hasta algunas un poco más, diría, heterodoxas, más complejas para pensar. Yo quería compartir un poquito con ustedes unas imágenes de las películas que estuvimos viendo, que ustedes estuvieron viendo también, para hacer algunos comentarios generales. Uno de los materiales que me parece que son interesantes para pensar es Amaicha, imágenes de un pueblo, de Tito Manchiri, que podríamos pensarlo desde la etnografía, ¿no? Un corto que de alguna manera se inscribe un poco en esa tradición de la cultura etnográfica y del cine etnográfico. Lo que hace Manchini es un documental que con una voz over masculina describe y explica la estructura social de Amaicha del Valle y cómo celebra la fiesta de la Pachamama. Yo creo que en ese corto que podríamos pensar que forma parte de la etnografía, que tiene una larguísima tradición en los estudios sobre el cine, pero también en la producción cinematográfica, yo me detendría, por ejemplo, en esta imagen que ustedes están viendo, que es una de las primeras imágenes de la película. Manchini, además de cineasta, era fotógrafo. Y es interesante porque toda esa explicación tan científica acerca de las costumbres, de los hábitos de esta comunidad, de alguna manera se escapan o se complejizan por esta inclusión de estos retratos, de estos primeros planos de algunos miembros de ese pueblo. Me parece que esos primeros planos son extremadamente relevantes en el corto porque de alguna manera marcan que la tensión en el momento de filmar al pueblo, o una de las principales tensiones es entre la comunidad y el individuo. Y creo que ahora vamos a poder ver también en otras películas que en algunos casos se prioriza mucho una idea medio uniforme del pueblo, que se piensa como homogéneo, y creo que estos rostros desmienten un poco esa idea de homogeneidad. Y que de alguna manera permiten... Te interrumpo un segundo, ¿podrías poner en presentación tamaño completo? Sí, ahí está. Sí. Ahí está mejor. Sí, excelente, gracias. Perfecto, gracias, perdón. Y digo que estos retratos que ocupan estos primeros segundos del documental, lo que hacen es encarnar el conflicto. Y de alguna manera pensar que esa comunidad de Maicha no es una comunidad uniforme, pero que está conformada por sujetos y por lo tanto por infinitas formas de individualidad. Esa tendencia a singularizar es una tendencia clave del retrato en todas sus variantes, pictóricas, escultóricas, fotográficas, pero también cinematográficas. Me parece que genera una tensión que logra que este corto, en particular, escape un poco de alguna prisión que a veces la etnografía genera. En el cine que es trabajar sobre la comunidad como si esas comunidades no estuvieran conformadas también por individuos. Creo que esos rostros le dan una tensión y una complejidad que creo que es importante tenerla en cuenta y ver que es una forma posible de pensar también que es un pueblo. Pasaría a una segunda imagen que es de un cineasta que se llamaba Jorge Castillo Miró, que realiza a fines de los años 60 una serie de películas en el marco de lo que era el cine militante, el cine de instrumentación política latinoamericano en fines de los 60, pero se piensa bastante por fuera de las formas más convencionales del cine de esa época. Diría que es interesante porque, bien, en consecuencia con lo que estaba ocurriendo en ese periodo, se piensa un pueblo en proceso de emancipación. Yo creo que ahí hay algo muy interesante porque esta imagen, por ejemplo, que yo puse ahí para que ustedes pudieran ver, que forma parte de Soho, un cortometraje del 69, podríamos vincularlo, por ejemplo, con toda una tradición de cine que yo diría empieza con el acorazado Potemkin de Eisenstein, que utiliza, seguramente algunos recuerdan, esa imagen de las botas de los militares como forma de desplazar, la idea de represión. Y estos planos de detalles también de Castillo Miró también funcionan en ese sentido, como recurriendo un poco a la tradición del cine de montaje, del cine de montaje al estilo soviético, para hacer una pregunta, imposible de responder ahora, en este momento, que es de qué manera dialogan y entran en conflicto la vanguardia política y la vanguardia estética. Sí, se puede pensar ahí a fines de los 60, en esa producción, en esa especie de conflicto entre intereses estrictamente políticos e intereses más claramente estéticos. Creo que logra el corto de Castillo Miró una conflictividad interesante para pensar la imagen. Por otro lado, creo que aparece un elemento muy particular y muy interesante también en el corto, que es el recurso al humor, que parece muchas veces vedado en el campo del cine documental o del cine experimental, ¿no? Los cortos de Castillo Miró están jugando mucho con la tradición del cine de vanguardia, con ciertas experimentaciones formales muy notorias. En ese punto, me parece que la ironía entra en un diálogo muy fluido con esa imagen de cómo se puede hablar de la instauración, de procesos represivos, a través del humor. El humor aparece mucho en el corto a partir de la banda sonora, ¿no? Si recuerdan, aparece la marcha de San Lorenzo, la voz, la voz over, que es muy irónica en su trabajo con algunas frases que parecen escritas, también de intertítulos, que son frases del zoológico, donde empieza el documental, como por ejemplo, sea compasivo con los animales, ¿no? Y de alguna manera aparece ahí como una especie de metáfora entre los animales detrás de las jaulas y los sujetos reprimidos por estas fuerzas policiales, militares. Digo esto para pensar que del zoológico el corto pasa a la represión del honganiato, ¿no? De alguna manera, como en ese microcosmos que es el zoológico, se filtra y aparece una dimensión política de la historia nacional y a partir de ahí el corto va suprimiendo un poco el humor y la ironía y va adoptando imágenes cada vez más virulentas de la violencia, de la represión, pero también de la guerra, Vietnam, en fin, una serie de imágenes tremendas. Yo me quedaría también con una imagen del final del corto, que es una imagen que yo les diría resume mucho la cultura latinoamericana de ese periodo, que es un joven arrojando una piedra. Y ese motivo es un motivo iconográfico del cine militante del periodo, que es el joven arroja piedras, que por lo menos desde el mayo francés del 68 se convirtió en una imagen prototípica de esa experiencia de la revuelta popular y estudiantil de fines de los 60, aparece de nuevo acá y creo que genera una lógica de esa imagen de rebelión. Y agregaría que en este corto, a diferencia de la anterior, el pueblo no está nunca individualizado, no se construyen personajes, no se identifican rostros, lo que aparece es más bien una idea de un pueblo emancipado que más que rostros tiene cuerpos, cuerpos que arrojan esas piedras como, insisto, como gesto de revuelta o de rebelión. También me gustaría detenerme un segundito en otro corto de Castillo Miró, con un título muy hermoso y poético, que es Apología de dulce tiempo transcurrido, que es un corto que claramente trabaja con otro tipo de preocupaciones y de materiales, también en este caso recurriendo a las vanguardias, pero diría capaz no tanto a la vanguardia soviética, al constructivismo soviético de Eisenstein, sino diría, por ejemplo, a las vanguardias históricas en la búsqueda del dadaísmo, porque construye imágenes abstractas, sobre todo en el comienzo en la clausura del documental, documental es una expresión que capaz no lo define, de este corto experimental, y trabaja mucho, obviamente, desde el subtítulo, con la idea de tiempo. Se escuchan relojes, se ve la imagen del reloj, aparece un cementerio, imágenes que remiten, les diría muy claramente, muy contundentemente, a la idea del tiempo y de la forma en la que el tiempo transcurre, aunque, al igual que en el otro corto, aparecen unos intertítulos que generan, como les diría, una especie de relación dialéctica entre la imagen, el sonido, los intertítulos, va generando como un campo conflictivo muy interesante, algunos de esos intertítulos, uno dice, por ejemplo, los que revelan la rebeldía, es interesante porque ese tiempo que se va materializando, es la banda sonora y es la banda de imagen, es un tiempo que marca, les diría, un sentido de la urgencia, un sentido de lo inminente, de lo que está ocurriendo, o empezando a ocurrir, otro de los intertítulos dice, vivir es rebelarse ante la muerte, entonces me preguntaría si esto que está ocurriendo, los días que se queman del calendario, el tiempo y la premura del reloj, que no tiene que ver también con que esos días de mayo que se van quemando en el calendario no están marcando, por ejemplo, que entre el 29 y el 30 de mayo del 69 de mayo se produjo el cordobazo, que de alguna manera ese tiempo de la rebelión, de la emancipación, esa premura de rebelarse ante la muerte, sino es una forma en la cual el cine experimental puede dar cuenta de una forma u otra de esa insurgencia popular. Quiero decir que en algunos casos la elección de cómo se filma un pueblo es literal, es concreta, es de alguna manera más evidentemente militante, y que a veces esas figuras aparecen de otros modos, aún cuando no aparecen directamente en la pantalla. Me gustaría contrastar un poco, me apuro un poquito, me gustaría contrastar un poco estas producciones que son de fines de los 60, que de alguna manera están muy involucradas con un contexto político de insurgencia, por supuesto, de revueltas. Me gustaría pensarlo en relación con una variante que es la que surge en el campo del cine argentino de la transición democrática ya en los años 80, en un ejemplo extraordinario, creo, para pensar estos dilemas, que es cuando El Pueblo filma desde el 87 de Carlos Procopio, que es un precursor muy importante del cine patagónico, y que me parece que permite contrastar muy fuertemente los cambios que ocurrieron en esos 20 años desde fines de los 60 hasta mediados fines de los 80, en las formas en las cuales no solo en Argentina, en la Patagonia, sino en América Latina en general, se empieza a transformar las formas de pensar qué es El Pueblo y cómo se lo filma. En este caso, la película es un mediometraje, recupera un poco la idea de un taller de cine video en Neuquén, se lo puede pensar un poco, les diría, en el linaje de lo que hace Fernando Vir en la Escuela Documental de Santa Feques, empezar a concebir una idea de autoría colectiva o comunitaria, ya no la idea del autor, sino una idea del pueblo. Y creo que ahí la mayor originalidad que tiene cuando el pueblo filma es que los sujetos que antes eran filmados por, ahora se convierten en los sujetos que filman. Ya no pensar que aparecen los sectores populares como aquellos que deben ser redimidos por la imagen de los cineastas políticos, sino que se les ofrecen las herramientas para que puedan generar algunos modos de autorepresentación. Entonces ya no son posicionados como objetos, sino como sujetos, autores de la representación. Yo diría que en la imagen del pueblo que aparece en el mediometraje es interesante porque si en los cortos que podíamos ver antes el pueblo es un pueblo insurgente, un pueblo en proceso reclusionario de emancipación, acá aparece otro pueblo, primero diría un pueblo que no está unificado, que no está homogeneizado, un pueblo que quedó después de la dictadura encerrado en su domesticidad, hay una voz sobre que va reconstruyendo la importancia que tenía sacar a esta gente de ese encierro en la domesticidad, de ese miedo a revivir una dimensión colectiva, comunitaria y que el cine posibilita, en ese sentido les diría que el cine, el corto también es como una especie de homenaje al cine, un homenaje a lo que el cine como promotor y constructor de una identidad colectiva puede llegar a ser, la forma en la que esa promoción del cine genera una especie de recuperación de una identidad comunitaria en este pequeño pueblo de Neuquén y pensaría dos cosas más la primera es en el momento cuando termina los integrantes y las integrantes de este taller de filmar su corto lo proyectan y el pueblo puede reunirse a ver las imágenes de sí mismos proyectadas creo que ahí aparece insisto una idea de reflexividad el cine hablando sobre el cine y lo que el cine es capaz de hacer ya no el cine les diría subordinado a una búsqueda política sino el cine en sí mismo como una práctica que puede tener consecuencias en la vida cotidiana y en un montón de prácticas de esa comunidad y por otro lado pensar a estos habitantes de este pueblo como narradores y lo que se recupera y creo que es muy significativo es una idea fuerte de experiencia lo que tienen para contar estos jóvenes y adultos es una idea de experiencia aquello que definen sus condiciones laborales condiciones de vida los espacios donde viven los espacios que quieren preservar la memoria que no quieren que se pierda narradores y testigos de su propia experiencia y para redondear creo que el material más heterodoxo de todos los presentes creo que es absolutamente una narrariza una extrañeza total que es este corto La Casa filmado a partir de un guión de Julio Ardiles Gray un poeta tucumano que es interesante porque el corto piensa muchas de estas complejidades a partir de una dimensión poética que el guionista haya sido un poeta muy relevante creo que no es casual lo que hace en el corto es filmar la casa histórica de Tucumán sin sujetos sin seres humanos sin cuerpos la casa vacía y va recorriendo algunos espacios detalles el aljide el mobiliario las ventanas los jardines y es interesante porque el espacio se muestra en una mudez que al mismo tiempo es muy contundente como testimonio también o como archivo de la historia pero en ese espacio vacío sin cuerpos aparecen unas voces que parecen todavía estar como habitando el espacio les diría una especie de anacronismo como si en las imágenes contemporáneas surgieran esas voces procedentes del pasado aparece en particular una voz narradora una voz que es la que organiza la primera parte sobre todo del corto que se le atribuye a Francisca Bastante Laguna que fue la mujer que prestó la casa histórica para que se pudiera jurar hacer la declaración de la independencia en el congreso de Tucumán pero a esas voces se le van agregando otras que parecen recuperar vida y en ese punto son unas voces que son complejas para pensar porque son como espectrales les diría en un sentido pero al mismo tiempo vitales unas voces que parecen tener vida todavía creo que hay algo muy hermoso para pensar el corto a partir de allá de esas voces que recuperan la vida que capaz nunca la perdieron en ese punto les diría hay algo interesante que es si recuperar la independencia no habilita pensar otras formas de independencia o de emancipación creo que hay algo ahí que es interesante para pensar que es como la actualidad que recuperar esa historia de la independencia puede tener sobre todo para pensar la forma en la cual algunas de las voces que aparecen se atribuyen a personas negras y creo que esa idea es interesante porque es como si la voluntad del corto fuera en gran medida darles esa voz esa posibilidad de ser audibles a estos sujetos que sabemos que fueron sistemáticamente expulsados de la historia oficial argentina y en ese punto les diría incluir esas voces que fueron después silenciadas es importante es relevante porque es la forma de mostrar que la idea del pueblo siempre es heterogénea y que cuando se piensa en el pueblo argentino se excluye esa imagen por ejemplo de los afrodescendientes obligados a participar por ejemplo de las batallas y hay unas referencias bastante irónicas y bastante duras en el corto a esa realidad en ese punto creo que lo novedoso de este corto de la casa es que imagina que si el pueblo es distinto al que se suponía entonces capaz también hay que imaginar otras formas de pensarlo capaz hay que generar otras imágenes para ver cómo se puede filmar a ese otro pueblo es diferente a lo que el lugar común había supuesto y si el pueblo es distinto el Chile tiene que ser distinto también para cobijar entonces esas otras ideas del pueblo bueno perdón ese fue un repaso breve para pensar un poquito pero me parece que había muchas cosas a partir de los cortos para seguir discutiendo pensando me dirán ustedes bueno bueno Mariano muchísimas gracias por tu exposición siempre creemos que estas exposiciones funcionan a la par de lo que va a ser el encuentro presencial y van a estar subidas en YouTube como dije al principio y creemos que siempre es una forma también de retroalimentar lo que después pasa en la sala de cine así que en ese sentido te agradecemos muchísimo porque eso amplía mucho el espectro del sentido que ya nosotros pensamos cuando lo programamos ¿no? y sí al momento de programar este este programa justo que es sobre pueblo y democracia un poco la pregunta que que iba uniendo esa línea curatorial tenía mucha relación con bueno ¿qué es un pueblo? o sea y esa pregunta que vos también traes a colación y y bueno y también nos interesaba como armar este programa pensando en distintos modos y materialidades con las que estos cineastas intentan de algún modo responder a esa pregunta y ahí es cuando por ejemplo este programa sentimos que tal vez tiene muchas rarezas o cuestiones más del documental experimental y que bueno de cierto modo también es otra manera formal de responder a esta pregunta justamente en un tiempo como hoy que bueno que es una pregunta urgente ¿no? o sea ¿cómo rediseñar ese pueblo ahora? Sí yo creo que hay dos cosas urgentes Agustina la primera es lo primero que decíamos que es trabajar con políticas de preservación porque en un momento en el cual todo está amenazado de ser disuelto y evaporarse que existan instancias de preservación me parece que es fundamental pero la segunda también es luchar un poco contra esa imagen que es que bueno que el pueblo no existe creo que es importante pensar que lo que desaparece es una imagen del pueblo que capaz es insostenible en la actualidad que era esa imagen del pueblo unificado homogéneo que parecía como tener clara conciencia de clase bueno claramente no podemos pensar que algo parecido existe pero sí recuperar un poco esa idea de potencia de un pueblo heterogéneo conflictivo con dilemas internos compuesto por gente distinta pero que es capaz de tener todavía políticas emancipatorias creo que ahí estos cortos para mí son interesantes para ver esas otras formas y ver que el cine no puede nunca dar por sentada la respuesta pero que la respuesta no es cómo filmar al pueblo como si hubiera algo ¿no? la pregunta es cómo configurar un pueblo en las imágenes cinematográficas cómo el cine puede imaginar una dimensión del pueblo creo que ahí es un desafío como desafío difícil pero supongo que estimulante también supongo que bueno que esa pregunta debería ser una pregunta que para un montón de cineastas sería interesante intentar responderla de una forma que no sea la que el cine militante de los 60 70 ya agotó creo que son fórmulas agotadas dentro del cine ¿no? que capaz hay que imaginar otras nuevas bueno bueno no es interesante para mí señalar también reforzando esto que señalaba Mariano acerca de la heterogeneidad del pueblo ¿no? del pueblo como como un todo de diferentes partes que no necesariamente son forman un sistema ¿no? por decirlo de algún modo pensaba también en los diferentes pueblos o sea en cómo cada uno de los cortos representa en un punto a sus provincias y cómo cada región cada territorio tiene su propia construcción de pueblo su propia construcción de comunidad de identidad asociada básicamente a las diferencias históricas sociales culturales políticas de de cada de cada lugar ¿no? entonces me parece que eso también no sé es como una propuesta también del encuentro ¿no? que 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 es a partir de las diferentes cinematecas este regionales y provinciales y cómo cada una de ellas trae consigo este tipo de cortos ¿no? que tiene que tiene una mirada muy particular sobre cómo construir en este caso un pueblo eso pensaba y ahí está también el valor de la etnografía también franco para pensar bueno un corto como maicha también es interesante porque la etnografía tiene cosas para decir es un tipo de disciplina que tiene cosas para pensar para pensar en términos históricos de geográficos regionales culturales ¿no? hay un valor que me parece que es que es fundamental ¿no? muchas veces parece como si el corto etnográfico fuera como remanente de otras épocas en realidad habría que pensar sí ¿no? para pensar eso que todavía hay una potencia que la etnografía puede tener ¿no? en todo caso pensar qué etnografía ¿no? pensar de qué manera se puede construir un dispositivo etnográfico que sea valioso todavía hoy posiblemente no el mismo del cine de los años 50 60 posiblemente haya también un agotamiento para pensar otros modelos pero no porque la etnografía no tenga todavía cosas valiosas para pensar ¿sí? sí yo ah perdón perdón no una cosa muy mínima que me quedé pensando en bueno qué le hace al campo de la cultura visual o sea este tipo de imágenes que ahora estamos proponiendo en el encuentro archivos por aspectos como que lo que pienso es bueno algunas aseveraciones o acercamientos a una respuesta sobre que es un pueblo las tenemos pero a partir de miradas que generalmente son centralistas entonces qué pasa cuando aparecen estos otros lenguajes de las provincias proponiendo justamente todo lo que vos venías comentando Mariano otra mirada a partir de los pueblos y de los pueblos y ahí siento que hay también una cosa interesante de bueno del hacer de las provincias y de la recuperación a partir de las cinemáticas ¿no? sí creo que ahí es fundamental esto último Agustín ahí se esperemos un segundo a ver si vuelve nada de los cines regionales de lo que se ha dado Mariano se cortó a partir de que dijiste Agustina justo al comienzo de la respuesta todo no decía que recién en el último tiempo empieza a descubrirse un poco ¿se escucha ahí? sí que empieza recién en el último tiempo a descubrirse un poco esta existencia de un cine regional y creo que esas imágenes modifican mucho la percepción que podemos tener de algo así como Argentina o en términos que estábamos pensando pueblo argentino por ejemplo es como algo que hay que repensar de nuevo eso es un poco la idea del encuentro repensar la categoría de pueblo argentino me parece interesante de historia argentina de identidad argentina como que son varias de cine argentino también me parece que dispara un montón de debates en ese sentido armar un encuentro de este tipo así que bueno bueno no eso agradecerte Mariano nuevamente y volver a invitar a todos y a todas a que se sumen tanto a la programación en el guido Miranda como a las redes sociales para poder ir siguiendo la grida de los eventos que vamos a tener esa semana bueno adiós no 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 no